Saludos amigos de MasterB365.com, bienvenidos a su espacio sellando parlay con el socio, con la mejor información que le brinda el socio todos los días a través de MasterB365.com en sus diferentes redes sociales. Saludos Coriari, que les habla José Elías Dibáñez. Ya tenemos aquí la información que nos envió el socio directo desde Tampa, Florida, para los diferentes partidos que se estarán llevando a cabo, tanto en la MLB, se comienzan los play-offs, y en la NBA, que sigue la pretemporada, y la NFL, que también continúa su campaña, hoy un partido muy interesante, así que tenemos por los chicos, recuerden que ustedes pueden sellar sus diferentes apuestas, sellar su parlay directa o como usted quiera, en MasterB365.com, aprovechen el cash out, nueva modalidad, que si usted sella un parlay sin color y va pegado con los dos primeros y quiere cobrar por adelantado, puede hacerlo en MasterB365.com, entre otras grandes atracciones. A los nuevos usuarios le estamos dando un bono de bienvenida del 50% de su primera recarga, y esta semana con el cash back, que es el retorno del 10% sobre sus pérdidas, el lunes pasado hasta el próximo domingo. Todo esto y mucho más, lo tenemos en MasterB365.com, como les decía, hoy comienza entonces la temporada, los play-offs, con respecto a lo que es la MLB, interesante los play-offs, en el día de hoy, y ayer el socio nos indicaba, en el Huayca, entre San Luis y San Luis y San Luis y Doyle de los Ángeles, que le gustaban los Doyle a ganar y Lavaje, así tal cual fue el encuentro. Así que, hoy, interesantes los partidos, a continuación vamos entonces con el pronóstico de estos partidos, entre Medias Blancas de Chicago y Houston, que será las 4 y 7 de esta tarde, hora del este, que es la misma aquí en Venezuela, y Boston contra Tampa Bay, que será las 8. El socio es allá de Tampa Bay, dice que está contento, dice que ve imperdible a su equipo, como siempre ligando a sus reuniones. Este partido entre Medias Blancas y Houston, por demás interesantes, ayer navega el favoritismo recae sobre Houston con 59%, por 41% de Medias Blancas, según a través de la página de Cover. Y tenemos que, los logros están de la siguiente manera, el menos 135 para Houston y más 115 para el equipo de Medias Blancas. Hay que acotar que las hartas y las están en 8 de las carreras. Medias Blancas de Chicago se está reforzando con el pitcher Ryan Flynn, en esta oportunidad, un pitcher que tuvo 157 innings, pichado esta temporada, ganando 11 y perdiendo 6, y una efectividad es de 2.75. Mientras que Houston anuncia a su esterada Lansing McCuller, un pitcher ganador de 3.65, con 162 innings y medio pichado, y una efectividad muy buena de 3.16 para Lansing McCuller, que estará en la lomita, entonces, por los astros de Houston. En este caso, el socio se inclina por este equipo de Houston a ganar, y la baja que tenga 8 de las carreras. Houston a ganar y la baja que tenga 8 de las carreras. En otro partido que estará a las 8 y 7 de esta noche, entre Boston y Tampa Bay, Boston viene a eliminar de manera sensacional en el World Cup, a los Yankees de Nueva York, pero Tampa Bay se luce súper sobrado, tanto que Yanna Vega es un favorito casi absoluto, 71% por 29 de Boston, menos 149 el Moneyline, más 137 de Boston, altas y bajas están en 8 de las carreras. Tampa Bay refuerza con el pitcher que anunció para esta noche, Shane McCuller, un joven que tiene 123 innings y medio pichado, con 10 ganados y 6 perdidos, y una efectividad de 3.43. Muy buen pitcher este muchacho. Y mientras tanto, por los medias rojas, ellos se berrestean con Eduardo Rodríguez, que tiene 157 innings y pichado esta temporada para 13 ganados, y 8 perdidos, y una efectividad de 4.74. En todo caso, el socio se inclina por este equipo de Tampa Bay a ganar, y la alta que está en 8. Tampa Bay a ganar y la alta que está en 8. Todo esto, bueno, en lo que se refiere a lo que es la parte de la MLB, MLB también continúan, entonces los play-offs, mejor dicho, los play-offs de esta noche en las grandes ligas, y bueno, y tienen ya el pronóstico del socio. En cuanto a la NBA en esta pretemporada, hay solo 3 encuentros pautados para el día de hoy. Atención, para la NBA, entonces el socio que ayer le dio la directa y se dio, le dio la hembra y se dio en su pronóstico. Bien, entonces, estos 3 encuentros que comienzan a las 7 de la noche, Memphis, Charlotte, Toronto, Philadelphia, Miami, Houston, todos a las, los dos primeros a las 7, y el otro, Miami, Houston a las 10 de la noche, ahora ya vete que es la misma de aquí en Venezuela. Este equipo de Charlotte sale el favorito menos 1, Memphis más 1, alta y baja están en 220 las anotaciones, y el socio se inquieta por Memphis a ganar y la baja, Memphis a ganar y la baja. El otro encuentro entre Toronto y Philadelphia, menos 6.5 Philadelphia en el Morning Light, más 6.5 Toronto, alta y baja en 220.5 las anotaciones, Philadelphia a ganar y la baja, me gusta el socio. Y el otro, el último encuentro entre Miami y Houston, donde Miami sale el favorito menos 5.5, Houston más 5.5 como hembra, alta y baja 219.5 las anotaciones, jueguen en Instagram de Houston a ganar y la baja, Houston a ganar y la baja, la información del socio para estos encuentros. Recuerda la suscripción que le ofrecemos nosotros, quienes hablan José Ibañez, y con la colaboración del socio, usted va a recibir para Costing Park, Verbon Park, y para el informe de los rinconados, marcos por cadera, cuando son fijos, uno solo trae super fijos, y adicional información del socio, que consiste en cada día, con información para la NBA, para la MLB y la NHL, le dan la directa, más fija, la hembra del día, la alta y la baja más segura, un parlay de 3 logros, un parlay de 5 logros, para que usted haga su apuesta. El costo por todo esto, desde hoy jueves hasta el próximo domingo, 5 dólares, 5 dólares, y vía Paypal, 6 dólares, usted puede apartar su cupo, por el 0414-248-1761, 0414-248-1761, así que suscríbase, para que comience a ganar con la información. Hoy en la NFL hay un solo encuentro, atención, en la NFL hay un solo encuentro, del fútbol americano, los más partidos son para el día domingo, que es entre L.A. Grand y Seattle, hay que acordar que este equipo de L.A. Grand sale favorito, de una vega con 62%, por 38% de Seattle, en el Moneyline está L.A. Grand menos 2.5%, y Seattle está más 2.5%, L.A. Grand tiene 3 ganados y 1 perdido, como visitante 1 ganado y 0 perdido, y el equipo de Seattle 2 ganado y 2 perdido, y como home club 0 ganado y 1 perdido, altas y altas en el 54.5%, las anotaciones jueguen L.A Grand a ganar, y la alta, el E.A. Grand a ganar y la alta, es la recomendación del socio. Recuerden que todas sus apuestas las pueden realizar en masterb365.com y les recomiendo la suscripción por el 0414-248-1761. Los espero.